Bien, buenas tardes. Para un poco comentar que nos encontramos a bordo del buque de Aquiles de la Armada de Chile. Ya pronto a zarpar hacia la isla Juan Fernández. Son 36 horas de viaje y me acompaña en esta oportunidad el juez del general laboral, Javier Mora, la magistrado Ruta Alvarado, general de familia. Va una consejera técnica y a su acto funcional también de cada uno de los tribunales y el periodista de la corte. Con la finalidad de atender diversas necesidades de la comunidad de Juan Fernández. Donde ya tenemos proyectado realizar unos juicios en las materias a las cuales va el magistrado. Y los días jueves y viernes tener agenda completa para los efectos de poder atender a diversas instituciones. sobre todo relacionadas con el tema de infancia.